Por la jornada 16 del torneo Plan Vital de Chile, el colocó el uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa, igual a uno, en su visita al Everton de Viña del Mar. El volante peruano no fue tomado en cuenta para este duelo luego de su buena actuación ante el Inter de Porto Alegre por la octava de final de la Copa Sudamericana y pensando en la vuelta en Brasil, no lo convocaron para este partido. La cosa es que su equipo alineó una mixtura de jugadores titulares y juveniles. Es por esto que fueron dominados por los locales que se ponían adelante en el marcador con el tanto de Matías Campos. Felizmente para el cacique, empataría Gabriel Suazo de tiro penal y por más que se quedaron sin dos jugadores por expulsión, pudieron robarse un punto. Con este resultado, el equipo albo es puntero transitorio con 30 unidades y la próxima fecha recibirán al Deportes La Serena el 10 de julio, pero antes deberán visitar Beira Río este martes para cear su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.